No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. Baffarit Díaz, Edwin Cardona, la pide Borja, también James, buena pelota para James, habilitado y se viene Colombia en el área cuadrada, que buena jugada está, golazo, goooooool. ¡Suscríbete al canal!